Bueno, yo creo que, a ver, tienen razón, ¿eh? Pero, claro, también dependen de los padres. O sea, yo creo que la responsabilidad final es la de los padres. No creo que nadie tenga que prohibir. No me gusta a mí. A mí eso no me gusta. Porque a mí tampoco no me gustan los toros. Pues no, porque no es tolear que los sacrifican de una manera, los hacen rabiar. Mueren rabiando. Por lo que esté fuera, a lo mejor habiendo, sí. Dentro, lo más seguro que no. ¿Lo ves peligroso? Hombre, un poco peligroso lo es al fin y al cabo. Entonces. Yo no estoy en contra. No lo veo mal. A ver, es que estamos llegando a un punto que ya no estamos permitiendo nada. No sé. No lo veo mal. No. A mí me parece bien. Tan pequeños a mí me parece bien. Bueno, siempre que el toro no sea una oveja, ¿eh? Si es un toro un poco grande, yo creo que no tendrían que dejarlos entrar. Por dieciséis años, el único que no tiene que entrar es su padre. Porque a su padre lo cogerá. Pero él sí está un poco avispao, no. Pues en esto tiene razón de no dejarlos entrar. ¿Por qué? Porque yo, de pequeño, que cuando él era pequeño ya llevaba esta afición. Y le tuve que reñir un poco en casa, pero no puede salir. Porque tiene otro hermano mayor que aquel de hablar.